¡Quítate! No me arrepiento Pero no me arrepiento Y ya no voy a volver No quiero que te afanes Pensando que antes Tú logres que me quede a tu lado Prefiero mentirte Ya nada puedo hacer Te juro que en verdad Ya lo he pensado Para decir adiós Mi mamita Y que esta vez por siempre agradecido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Yo no tengo que decirlo Siempre no por mi parte Tu triste decisión Y aunque el corazón no tengo herido Si no puedo perderte Entonces pues adiós No puedo sin ti Cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes Pensando que tal vez No quiero que te quedes al lado Cuando el amor se ha ido Para decir adiós Para decir adiós No cambia Cuando el amor se ha ido Me acordaré de ti algún día Para decir adiós Solo tengo que decir adiós Diga mía, si te sale por ti no te habrá vencido, me acordaré de ti algún día, para decir adiós, yo no tengo que decirlo. Para decir adiós, diga mía, si te sale por ti no te habrá vencido, me acordaré de ti algún día, para decir adiós, yo no tengo que decirlo. Oye fuerte el abrazo para Freddy Pantone.